hola a todos en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo activar el porcentaje de batería en tu dispositivo samsung sería muy sencillo como estáis podiendo ver en el icono de batería no saldría ningún porcentaje ni nada porque hay que hacer entramos en ajustes dentro de ajustes buscamos notificaciones dentro de notificaciones barra de estado y en barra de estado pone mostrar porcentaje de batería en este caso solamente samsung te deja hacer te sale el icono a la derecha del porcentaje de batería y a la izquierda saldría el icono con el número y porcentaje por ejemplo aquí pone 92 y saldría a la izquierda y samsung solamente deja hacer tener el icono o tener el icono con el porcentaje y ya está pero no te deja ponerlo dentro de el porcentaje dentro del icono batería ni nada solamente una opción en otros móviles suelen dar dos a tres opciones como mínimo pues bueno hasta aquí ha llegado el vídeo dale like suscríbete comenta hasta luego y un saludo